muy buenas bienvenidos a más bonsai hoy vamos a trabajar estos fresnos de semilla seguro que podéis adivinar cuáles estaban a la sombra me voy a dejar la sombra y cuáles estaban al sol por la compactación de la hoja vamos se nota un montón mirad que entrenudos tienen aquí y este que entrenudos tienes nada que ver sí 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 lo estás pensando a que sí estás pensando tienes toda la razón están en macetas muy pequeñitas vale sobre todo esto desde aquí están en macetas muy pequeñas pues por qué están esas macetas pequeñas pues porque se me ha olvidado de los tratarlos así soy los tenía estos dos están en la parte de abajo metido ahí casi entre dos plantas y ahí se han quedado para esto así que los tenía más al sol más ubicados y bueno no tenía tampoco mucho más hueco donde ponerlos y que florecía más chula sacar este trébol no 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 he conseguido quitar a ver si lo veis bueno no sé si lo veréis fue muy chula entonces qué vamos a hacer pues vamos a la reforma vale ahora tenemos que dejarlos tirar que engorden pero tenemos que ir trabajando ya en la primera parte del árbol vale lo que va a ir hasta la primera rama entonces vamos a darle un poquito de curvas y luego ya lo dejaremos tirar entonces hoy sólo alambrado le daremos unas cuantas vueltas lo retorceremos un poco y ya lo dejaremos tirar vale pues esto es muy sencillo te cogemos cortamos alambre le damos unas vueltas y le damos forma los tenemos que abonar este si está sin abono le tengo que poner bolas de abono pues como a la mayor parte de los árboles que todavía no estoy fijando y no se las había puesto madre mía qué cabeza las últimas semanas ya os he dicho en el vídeo anterior de la codo he estado muy ocupado apenas he podido subir vídeos y la verdad que el momento que tuve libre lo aproveché y me fue a rasca fría a hacer una rutita así que tampoco me puedo quejar del todo entonces eso le damos vueltas alambramos y ahora lo que vamos a hacer es pues darle un poquito de forma sin que parta por favor vale para que tenga un movimiento de abajo luego aquí la mayor parte del árbol importante darle profundidad vale aparte de la de giro de lado a lado y luego esta parte que apunte para arriba y que siga tirando que es la que va a engordar veis aquí tiradísimo como está oscuro y es negra vale entonces ya le hemos dado forma luego esto ya te vas te vas liando aquí tiene una yemita por lo tanto por aquí podría a lo mejor sacar una primera rama quiero hacer los tamaños ojín vale pero bueno lo importante es movimiento luego pegaremos un buen tajo vale seguramente pegaremos un tajo pues a lo mejor por aquí o incluso por aquí o por aquí lo que debería era dar un movimiento a este primer tramo entonces ya tenemos uno muy sencillo que envidia me estás dando a la sombra kira ahí tirada qué envidia siguiente de bastante más fino que el otro de hecho creo que con este alambre me va a pasar un poco bastante va a tener que estar atento voy a tener que estar atento porque a la intención mira este sí que tiene abono es que que tiren entonces tampoco quiero que se clave este alambre muchísimo uepa uepa madre mía no con este alambre me va a pasar tres pueblos este árbol es muy 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 finito a ver qué alambres tengo por aquí bueno de hecho este lo voy a utilizar un momento lo voy a realizar con este aquí que es más gordo y con el otro voy a utilizar un alambre más fina vale este ya tiene lo que podría ser una primera rama así que bien entonces voy a dejar esa parte para afuera ¿qué tengo que hacer? pues tirar esto para acá y luego tirar esto para acá sin que parta por favor esto lo voy a dejar para arriba así y esto lo voy a cortar a que lo saco de aquí de la maceta por tío burro vale pues le voy a dar este movimiento así y el año que viene uepa cuando trabaje el nebari lo que haré a ver lo que será cambiarle el ángulo de plantado y listo le falta un poco más de movimiento de lado a lado así y listo esta parte para arriba iremos viendo qué hacemos mira súper compacto iría así en realidad venga vamos a por los otros dos se tienen que estar cociendo las muy tías aña no tienes calor vete a la sombra hombre cómo te gusta el sol si eres blanquita que te va a dar algo irá hasta más sopa venga pues tenemos el alambre más fino así que vueltecita y ya veis que con esta alambre vamos es que es muy muy fino demasiado pero bueno ya le empezamos a dar tiene que regir hacia el otro lado ahí para que el alambre no se descense ahí pues mira me lo ha hecho de todas maneras ¿qué he hecho? mira ángel ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? bueno pues fuera y le volvemos a alambrar ¿qué has hecho tío? si se podía hacer mal lo has hecho muy mal muy muy mal alambre hasta el infinito y más allá y por favor ahora voy a darle las vueltas y mientras le doy la vuelta voy a ir acompañando el movimiento del árbol y así apañado ahora vuelve y listo y esta parte apuntando arriba que detenerlo al sol ya se está languideciendo madre mía va a ir a la sombra semi sol hasta que consiga es que este se ha quedado muy 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 a la sombra ya veis todo lo que ha espigado así que ahora va a tener que ir al solecito pero no no directo como ahora que ahora estoy que me estoy achicharrando y ya el último y más de lo mismo no sé si vais a ver y ya se ha puesto la sombra no podía con tanto sol venga listo tengo cuatro fresnos de semilla dos bastante olvidados que son los dos que acabo de hacer y los dos primeros pues que los tengo un poco más cuidado en plan no descuidados sino pues que no los tenía tan en mente los tenía por ahí ocultos listo y ya con esto que tire esto es solo para dar movimiento y luego ya veremos de hecho a lo mejor le estoy dando movimiento y cuando tire de repente le pego un pedazo de tajo que me quedo con la primera parte y listo esto era solo para que no sea un palo recto y cuando haya que tomar decisiones pues tengamos más opciones así que nada si te ha gustado este vídeo de palitos de fresnos todo es de semilla por cierto del ¿qué parque? ¿de qué parque era? ¿parque Juan Carlos? ¿no era? ah no sé te lo pondré por aquí de qué parque son porque era un parque muy bonito de de Madrid no no me acuerdo seamos sinceros Kira ¿tú también te apuntas a la sombra o qué? es que estáis muy locas todo el día al sol oye que si te ha gustado el vídeo pues de que está te haga like suscríbete y nos vemos en el próximo un saludo tengo más árboles de semilla que enseñaros por ejemplo estos robles que ya tienen algún añito más que ya también tienen bastante movimiento por aquí tengo uno por aquí tengo otro este todavía no no empieza a brotar y luego en casa tengo en casa es que esta es casa de mis padres tengo un bosquecillo de de robles y otro que está más grande que estos están muy chulos a ver una pasa poquito a poquito poquito a poquito ¡Gracias!